¿Y qué? ¿Cómo está tu madre? Bien, bien. A ver si se ven en la boda. ¿La boda? ¿Qué pasa? ¿Te casas? Sí, precisamente por eso venimos, para traerte la invitación de boda. ¡Ay, cha, cha! Tú no me digas que te casas. Sí, vienes a la boda, ¿verdad? No sé, porque es que yo lo paso fatal en las bodas. Siempre lloro. ¿En serio? Sí, siempre lloro en las bodas y en los funerales. Y por la misma razón. Cualquiera que te escucha diría que no te gustan las bodas. ¿Qué va? Pero si me he casado dos veces, he tenido dos hijos. En realidad, no fue en ese orden. Oye, ¿y tu novia? Elena, vino conmigo. Sí, tiene que estar a punto de aparecer. Es que yo cogí el ascensor. Ella no coge ascensores. Pero si esto es un octavo piso. Prefiere la escalera. ¿Qué tiene claustrofobia, huérigo? No, no. Es que es un poco especial. Está en contra de la tecnología. ¿Y qué hago con el café? No sé, ¿se lo filtro con un calcetín? No. No, no te preocupes. No toma café. Ni té. Ya te digo que es muy especial. Ya. Anda, mira. Ahí está. Ah. Espero que tu casa esté llena de vida. Eh... Está repleta, sí, eh. Eh... En la nevera hay tanta vida que se me acumulan los muslos, ¿sí? Hasta el punto que las tangas no me suben por encima de las rodillas. Ay, mira. En mi casa hay tanta vida que tengo hasta un ratón en la cocina. ¿Tienes un ratón? Sí. O eso o le salieron patas al queso. Bueno, le he puesto tantas trampas que como se escame lo voy a llamar MacGyver. No, no, no. No deberías matarlo. Ah, no. Era broma. No. Lo voy a coger, le voy a pagar los estudios para que llegue a ser Mickey Mouse. Y cuando crezca, pues... Entra a trabajar en Eurodisney. No lo entiendo. Ah, cariño. Es que Chona es muy bromista. Ah. Perdona que no me he presentado. Me llamo Elena, pero me llaman Flor de Loto. Ah, pues ya me llamo Chona, pero me llaman Flor de Ligo Pico. Bueno, ¿vamos a sentarnos? Sí. Oye, te hemos traído la invitación de la boda. Ah, está bien, entonces. Está hecha con papel reciclado y escrita a mano. Ya. Está bien, entonces. Pues mira, se lee bien. Aquí están claritos los números de la cuenta corriente con todos los dígitos. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo va a ser la boda? Pues nos vamos a casar de negro por el rito maorí en un estanque que está al norte que es precioso. Dios, el sueño de toda mujer. Cada vez tengo más ganas de ir. Es que no queríamos la típica boda. No, no, no. Nosotros queríamos algo diferente. Vamos a ver, en un estanque y de negro, las fotos de la boda te van a quedar preciosas. No, 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 que no queremos fotos. Ay, coño, es verdad, que es tecnología, sí, ya. Mira, ¿y por qué no contratan unos ilustradores de esos que van a los juicios y que les hagan unos dibujos así a mano alzada? No, no, creo que no, no. Bueno, ya. ¿Quieres tomar algo? Ya me dijo Jorge que no tomas café. No, el café es irritante. No solo el café es irritante. ¿Qué? Eh, nada. Entonces, no sé, ¿quieres algo más? ¿Una ducha a lo mejor? ¿Qué? No. Agua, agua. Un vaso de agua. Yo me tomaría un vaso de agua. Pues vale, voy a buscarlo. No, 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 Chona. Tranquila, ya voy yo. Me acuerdo perfectamente de dónde está la cocina. Chona, me gustaría hacerte un regalo. Ajá. ¿Te gustan las pulseras de cuero? Yo las prefiero de oro blanco. Estas son muy especiales porque las hago yo a mano. Ajá. ¿La ropa también te la haces a mano? No, la ropa no, pero escoge la que tú sientas. Ya, la que yo sienta. Sí. Esta misma, sí. Está bien entonces, sí. Eh, guau. Gracias, eh. Muchas gracias. Mira, Chona. Lo que sí me gustaría que me recomendaras es el champún que utilizas, eh. Estaría bien. Me gustaría pedirte un favor. Lo que quieras. Pero no quiero molestarte. Demasiado tarde. ¿Eh? No, en serio. No hay ninguna molestia, no. Estoy súper nerviosa. Estoy muy nerviosa por la boda y necesito ir al baño a meditar. ¿A meditar? Sí. Ah, ah, claro. Lo que tú quieras, sí. Necesito fluir. Ya, ya. Pues el baño es el lugar perfecto, sí. Yo allí fluyo lo más grande, vamos. ¿Tú también fluyes cuando estás nerviosa? No. Yo fluyo cuando me tomo un yogur. Cuando estoy nerviosa, no. Antes, cuando estaba nerviosa, me tomaba un revuelto de tranquimanice. Y detrás, una leche caliente. Ahora no. Ahora cuando estoy nerviosa, pues salgo a la ventana y grito. ¿Y te funciona? No. Y encima los vecinos no se suben conmigo en el ascensor. ¿Y te importa si...? Sí, que sí, que sí. Tranquila. Vete a fluir. Tranquila. El baño está por ahí. Ah, vale. Nada más té. No más té ni más café. Tranquila. Ajá. Chacho, chacho, chacho. ¿Y Elena? ¿Eh? Se fue al baño. Por lo visto tenía que fluir y eso. Mira. Ven aquí, ven aquí, Jorge. Ven aquí. Ven aquí. Ay, ay, ay. Está ilusionado. Con la boda en la charca esa. En el estanque, Chona. Eso, eso. Sí. Chona. ¿Qué? ¿Puedo contarte un secreto? Sí, claro. Tú eres el hijo de mi prima. Tú me cuentas a mí todos los secretos que tú quieras que van a la tumba conmigo. Mira, me llamó el rey Juan Carlos, me contó lo de Corina y hasta la fecha. Por mí no se ha enterado nadie. Chona... No puedo casarme con Elena. ¿Qué me estás contando? Es que ella no es para mí. Pero qué deces si están hechos el uno para el otro. No, no, no. Que va, que va, que va. Imagínate. Tú casadito con ella en la casa, con el perro, la flauta. Ya, ya sé lo que estás pensando. Que ella es demasiado excéntrica para mí. No, ¿por qué lo dices? ¿Porque ahora mismo está fluyendo en el baño? ¿O porque no coge ascensores? ¿O porque tiene el pelo como un criadero de piojos? Aunque te parezca raro, todo eso es lo que me gusta de ella. ¿Entonces? ¿Por qué no te quieres casar con ella? ¿Qué es lo que no te gusta? La risa. ¿Qué dijiste? ¿La risa? Sí, eso me pareció entenderte. ¿Y qué le pasa a la risa? Tiene una risa insoportable. ¿En qué sentido? No la aguanto, Chona. Cada vez que se pone a reír me dan ganas de salir corriendo. Tiene una risa chillona, horrible. Es como... Pero tanto es. Cuando se pone a reír, los vecinos golpean las paredes. Ya, yo mi madre. Hoy no he visto que se ríe mucho, la verdad. No, no, no se ríe mucho, pero tiene sus momentos. ¿Qué momentos? Cuando hacemos el amor, por ejemplo. Ay, mi madre, ¿qué hace? ¿Te mira a tus partes y se ríe o se ríe en general? No, Chona, se ríe en general. No, menos mal, menos mal. Porque si te mira a tus partes y se ríe, entonces te hunden la miseria. Se lo pasa bien y se ríe, imagínate, los vecinos golpeando las paredes. Me imagino la situación, sí, sí. Ustedes ahí, dale que te pego y esa mujer descojonada, ¿eh? Y los vecinos dando golpes en las paredes como si fueran más humanas. Mira, voy a hacer una cosa. ¿Eh? Voy a hacer que se ría para que la escuche. No, no, de verdad, Jorge, no hace falta. No, sí, Chona, sí hace falta, de verdad. Quiero que no, cariño, no, de verdad. Quiero que la escuches, de verdad. Yo guardo tus achitos, me los llevo en la trompa. Oh, 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 qué bonito tu baño, Chona. Pensé en pintar el váter de verde, pero me arrepentí y lo dejé blanco. No, pero yo me refiero que se siente cargado de energía. Ajá, sí, es que el ambiente está bastante cargado en el baño a veces. Oye, cariño, ¿te acuerdas del chiste ese que nos contaron? Ay, Jorge, que sabes que a mí no me gustan los chistes. No, no, sí, pero el de la mujer esta que dice, no, yo para adelgazar estoy montando a caballo tres horas diarias, ¿no? Y le dice la amiga, bueno, ¿y has perdido mucho peso? Dice, no, yo no, pero el caballo se está quedando en los huesos. A mí no me hace gracia que el caballo sufra. Ya, claro, el caballo. Chona, ¿tendrías un vasito de agua? Sí, enseguida te lo traigo, sí, 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 enseguida. Ah, ya sé, espera. Ehm, cariño, ¿has visto el último vídeo de José Marrero? ¿De quién? José Marrero, el reportero de Nuestra Clave. Que no, que no. ¿Has visto su último vídeo? Mira, mira, mira. Mira. ¿Qué te dije? Ah, sí, 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 sí. La risa es bastante molesta. Chacho, probarles a charles tres, ¿eh? No. Es que, Dios, parece una hiena, mira, parece una hiena borracha que se acaba de tragar un pito. Oye, ¿eso qué es ahora? Son los vecinos, Chona, los vecinos. No, 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 no. Como ya era popular, esta vez, bueno, esta vez me consagro entre los vecinos, banda callaza, mujer. Sí, 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 voy, voy, cariño, por favor. Dejame un momento el móvil, un momento el móvil. No, no, espera un momento, espérame, espérame, espérame. Perdona, perdona, lo siento, lo siento. Cariño, voy a buscarte un trapo para la secarte. Lo siento, lo siento. No pasa nada, no pasa nada. Que me asusté, me asusté, ¿sabes? No pasa nada. No, que, a ver, no te, no te, no, no te duché para que te callaras ni nada de eso. Chona, quiero aprovechar que no está para decirte que tengo miedo. ¿Ah? Tengo mucho miedo. Vale, del agua, ¿no? Seguro, claro, me lo suponía. No, no, Chona, tengo miedo por la boda, no, no estoy segura de querer casarme con Jorge. Pero, a ver, y esto es así cada vez que le llevan la invitación a alguien. ¿Qué? Nada, mira, Elena, mi niña, Elena, de verdad, a ver, es que él es muy diferente a ti, ¿sabes? Sí, no, no, pero nos complementamos súper bien, no, no, ese no es el problema. ¿El problema cuál es? Que no me hace reír. Anda, coño, no te hace reír. A ver, sí, pero poco. Es que si te ríes mal, los vecinos les echan del edificio, vamos. Toma, cariño. Toma, aquí tienes. Gracias. Oye, Chona, nosotros nos vamos, ¿vale? Que tenemos que seguir repartiendo las invitaciones. Sí, sí, es verdad. Pero, a ver, a ver, a ver, ¿van a seguir repartiendo invitaciones? Sí, claro. ¿Ya seguimos hablando? Sí. Oye, Chona, un placer conocerte. Yo también me alegro, Elena, de conocerte. Oye, oye, que hacen una pareja fantástica. Me lo he pasado pipa con ustedes dos, de verdad. Vale, vendrás a la boda, ¿verdad? Claro, claro, no puedo faltar. Otra cosa es que vayan ustedes. ¿Qué? ¿Eh? Nada, nada, nada. Venga, ustedes a lo suyo, ¿eh? Sí. Pero mira, no vayan repartiendo más invitaciones por hoy. Vayan a una cafetería, se toman un cafecito y hablan un ratito. Gracias, Chona. Gracias, gracias. De nada, de nada. Adiós. Adiós, Elena, mi niña, adiós. Mira, y cuando quiera venir a fluir al baño, ya sabes. Aquí está, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós, no los acompaño porque me voy a pegar unos gritos por la ventana. Adiós, no los acompaño porque me voy a pegar unos gritos por la ventana.